En el caso de Madrid existe una consideración especial... Que no han hecho el recuento y no quieren que les saque los colores. En Madrid, justamente, y es prueba de un pucherazo donde ha ganado el Partido Popular... No, no es pucherazo, que no es pucherazo. Con mayoría. Que no estamos hablando de pucherazo. No, pero estamos hablando de pucherazo. Además, de la Junta Electora de la Provincia de Madrid, está Marlaska, pero, oye, curiosamente, hace que gane el Partido Popular. Oye, maravilloso pucherazo. No, 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 no. ¿Por qué no se puede hacer el escrutinio según marca la ley? Oye, ¿estás en contra de eso? ¿Por qué estás en contra de eso? No, no, yo no estoy en contra. Oye, no se hacen porque hemos sacado vídeos. Se hacen, se hacen. Oye, y muy mal. A mí lo que me queda es que no acabo de entender qué se da a entender, pues, primero, que si Marlaska, que si es el gobierno, que si es el pucherazo, pero luego en la Junta Electora de la Provincia... Oye, y curiosamente, en dos circunscripciones, por ejemplo, Madrid, que gana el Partido Popular, Ávila, gana el Partido Popular, entonces, ¿dónde está el pucherazo? Que no, que no estamos hablando de pucherazos, Ana. No, yo no, ni él tampoco. Estamos hablando de gente... Lo han insinuado. No, 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 pues quítate eso, quítate eso de la cabeza. No es una insinuación. Ya, no es que lo han dicho, Juan Carlos. No, el tema es, el tema es que no están cumpliendo la ley. Eso es evidente, clarísimo. Y estos señores lo han demostrado con su... No, no lo han demostrado. Sí, lo han demostrado porque no hacen los escrutinios. Estos señores... Con vídeos, con pruebas... Hay vídeos saliendo los propios magistrados en el caso de Asturias, diciendo que ellos no suman porque los datos se los da el sistema. Eso lo tenemos ya adirado. Porque se suben, claro. No, 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 pero el sistema, y si los datos se los da el sistema, evidentemente, no se está sumando. Si es que yo estoy harto de estar en elecciones de eso. Perdón, una cosita. Está puesto en el año 2015 una sentencia reconociendo, la Junta de la República de Sevilla, que ellos no hacen, no suman, que eso lo vienen haciendo en el 2000 únicamente y lo vienen reconociendo por una sentencia. Es más, en el caso de Burgos, incluso este mismo año, ellos han dicho que utilizan... La informática va a... No, ellos dicen que utilizan los datos provisionales y no hacen el escrutinio. ¿Qué no lo hacen? No, hombre, que no. Lo tenemos grabado. Perdonad un segundo, porque vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, del escrutinio que han hecho popular en una mesa, ahí lo tenemos, en Ávila, por ejemplo, ahí lo tenemos, dice, esto es una acta, dice, donde faltan 10 votos, ahí, ¿dónde están esos 10 votos? Pues al parecer faltaban 10 votos de voz, ahí lo tenemos, el señor, carajo. Esa foto la hice yo, además. Claro, o sea, por ejemplo, en ese escrutinio popular se ha demostrado que en esa mesa concreta, pues había 10 votos, le faltaban 10 votos a voz. Imagínense, por 150.000 mesas, todas las cosas que pueden salir. Es curioso, pues me di cuenta, conforme iba poniendo, iba para fotografiar y sumaba mentalmente y tal, y justo di con esa que faltaban esos 10 votos. Entonces, claro, estamos hablando de que este es el acta de excepción, ¿no? Y en los resultados provisionales sí aparecen esos 10 votos, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, oye, pues aquí, ¿por qué se han quitado esos 10 votos precisamente a Vox? Y además, específicamente en esa mesa no tenía Vox representación, no tenía apoderado. Entonces, si eso me encuentro yo en una mesa, ¿qué no ocurrirá? Al azar, al azar, completamente. Y de las que fotografié yo, ¿qué nos encontraremos en otras? Es más, yo me he encontrado con sobres cerrados. Si el escrutinio se hiciera, estarían los sobres abiertos. Estaba el sobre absolutamente pegado con la firma, porque es una solapa que firman el presidente y los vocales, y para, precisamente, es la cadena de custodia ese sobre, porque si se abre, ya se malogra la firma y se ve que ese sobre está abierto. Lo encontramos con sobres cerrados. Un sobres cerrado que dentro tiene el acta de escrutinio, el acta de cesión, la constitución de la mesa, todo, los electorales. Si está cerrado es que no se ha abierto y no se ha sumado. Esta es la cuestión. Y te digo una cosa, y también mal que no le dejara el Tribunal Constitucional, ni el Supremo, recontar al PSOE los votos. Ahí estoy de acuerdo también. Un escándalo, pero ¿por qué no le dejan abordarlos? ¿Cuál es el problema? Yo le he apoyado al... Es una cuartada también. Es decir, es que no quieren... o sea, no refleja la imagen firma. Esa es la realidad. Pero entiende Bermejo que justo van a poner dos circunscripciones en las que se insinúa, y por eso recalco, que hay un pucherazo en las que el Partido Socialista no ha ganado... Eso te lo estás inventando tú. Estamos diciendo que no se cumple la ley. Ya está. Entonces, unas elecciones que no se cumple la ley, pues son unas elecciones irregulares, porque no se cumple la ley. A lo mejor la ha cometido. Entonces, ¿a ti te parece bien que no se cumpla la ley a la hora de unas elecciones? Pues ya está, es lo que estamos denunciando. Para nada, pero tú has utilizado la palabra pucherazo. No, yo nunca he dicho pucherazo. He dicho puchero 2, 3, J. Bueno, puchero, pucherazo... No, 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 es lo mismo puchero que pucherazo. Bueno, pues nada. Puchero donde se cuece la comida, donde se echa lugar basto... Yo nunca lo dije. Recalquemos justo esta situación en dos circunscripciones. Oye, que hoy casualidad en Ávila, y además en esos municipios, nunca ha ganado el Partido Socialista. Oye, pues a lo mejor hay que ver por qué no gana el Partido Socialista. Que no, que el tema no es ese. Que el tema es muy simple. Que el tema es muy simple. Tú y yo estamos en la mesa electoral. Tú y yo, ¿vale? Terminamos de recontar. Y firmamos aquí... Lo sé, lo sé. Y cerramos el sobre, ¿vale? Y llega el funcionario y antes de cerrar el sobre, apunta los datos y los mete en la informática. Que es lo que ve la gente a las 11 de la noche. Exacto. Vale. Se cierra, firmamos el acta. ¿Sabe lo que dice la ley? Que después de hacer eso, tienen que abrir el sobre. En la junta. Abrirlo. Y contar los votos de las actas. ¿Qué pasa? Que estos señores se encuentran sobres que están sin abrir. Por lo tanto, no han hecho el recuento. Es que es así de simple. Con rayos extra. Es así. Han incumplido la ley. Lo que modifican cuando se dan las actas y van por los altas. No, 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 no. Pero que eso no... Cuando van por los altas, van sumando... Pero que eso no dice la ley, que esos datos no son oficiales. Cuando se hizo la ley, Juan Carlos, no existían los grandes programas... ¿A mí qué me importa? ¿Qué más difíciles tenemos ahora? Pues nada, volvemos para atrás. ¿Qué nombre? Pues no, que la modifiquen. Que modifiquen la ley, que haga lo que quieran. Eso es otra cosa. Pero el que haya unos avances tecnológicos no quiere decir que se esté vulnerando. No, no, no. Porque no son validados esos datos. Quiere decir, en cualquier caso lo que dices tú, Juan Carlos. Nadie vigila esos datos. Nadie los vigila. ¿Cómo que no? Nadie los vigila. En la misma mesa se vigila. No, no, no. Los datos que se transmite el funcionario representante de administración no los vigila nadie. No, no los vigilan. Los mismos que están en la mesa. No, no los vigilan. Tú no has estado en ningún escrutinio. Los mete el funcionario. Están unos cuantos escrutinios. Los mete el funcionario y se puede equivocar. A ver cómo mete el dato. De hecho, se equivocan seguro. Si tiene que teclar, se teclar. Nadie vigila qué datos envían. Nadie vigila. No es cierto. Pasa mesa por mesa.